El Evangelio de San Mateo Terminamos semana y debemos estar muy felices porque en toda esta semana el Evangelio de San Mateo nos ha estado iluminando de una manera maravillosa para nuestro feliz caminar por la vida. Hoy tenemos el Evangelio de San Juan. Ya vamos a ver por qué. Capítulo primero, versículos 45 a 51. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo Aquel de quien escribieron Moisés en la ley los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó De Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Felipe le contestó Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió Yo les aseguro Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy nos recuerda el Evangelio Por eso escogimos el de San Juan Es el de la liturgia de hoy A un hombre que se llamaba Natanael Y que después reconocemos que es San Bartolomé Apóstol de Jesús Y desde que lo ve Jesús dice Qué hombre tan bueno Este es un israelita de verdad En él no hay engaño Este hombre es límpido Este hombre cumple las bienaventuranzas Tiene un corazón limpio Este hombre es íntegro Este hombre No miente Este hombre es de verdad Y lo llama entonces Y llega a ser uno de los doce Uno de sus amigos San Bartolomé entonces llega a ser Uno de los grandes discípulos de Jesús Tiene un final muy duro Un martirio muy duro Es desollado Es decir Se le arranca toda su piel Como un martirio lento y doloroso Pero él está fuerte Es un israelita Es un creyente de verdad y sin mancha Y si dijo sí Hasta el final va a ser fiel Por eso Señor Hoy Hoy Yo no quisiera que me miraras Porque de mí Yo no sé si de ti Querido amigo Querido amiga Querido hermano Querida hermana Jesús podrá decir He aquí un israelita He aquí una israelita He aquí un creyente Una creyente de verdad En quien no hay engaño Yo sé que de mí no puedes decir eso Señor Porque realmente La fe Es débil Porque realmente el comportamiento No es el de un verdadero hijo de Dios Pero eres tan bueno Que como a Bartolomé A Natanael Me llamas Nos llamas Para que sirvamos En tu reino Y por eso hoy Te decimos Señor Aquí estamos Aquí estoy Y mañana Domingo Iré a la Eucaristía Para decirte No soy Ese creyente Sin mancha Pero quiero venir A limpiarme contigo Señor Quiero a que brilles En mi corazón Quiero a que hagas Mi corazón limpio Para que brille De amor Estoy a tu servicio Señor Como Natanael Como el apóstol San Bartolomé Cuya memoria Hoy celebramos Celebramos Queremos agradecer A los propietarios De la bella finca Sabas Ignacio Gaitán Y Estela Guzmán Y pues agradecer también A quienes aquí permanecen Siempre al cuidado De este bello lugar A Juan Fernando Alvarado Y Lady Joana Velasco Para que ellos Sean recompensados Por ti Señor Por toda su generosidad Y bondad Nos bendiga el Señor En este fin de semana En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo